¿Cuál es la visita de la Contraloría de Cundinamarca? La situación del riesgo y por otro lado las ayudas humanitarias para garantizar que las familias no pasen hambre durante la cuarentena. Estos procedimientos son absolutamente transparentes, son abiertos, han sido ejecutados de la mejor manera para poder garantizar que la emergencia se optimicen los recursos y podamos ayudarle a quien realmente lo necesite. ¿Cuál es la visita de la Contraloría de Cundinamarca? Consideramos que es una estrategia muy importante que ha sido muy beneficiosa para la ciudadanía, que tiene un control muy importante y puede ser un ejemplo tanto para el Departamento de Cundinamarca. Nuestros auditores hicieron una revisión inicial de los contratos realizados por Urgencia Manifiesta y los hemos encontrado ajustados a la ley. Zipaquira ha sido uno de los municipios pioneros en el manejo de la emergencia sanitaria por cuanto todos los protocolos que se tienen establecidos en el municipio de Zipaquira han coayudado. Miracaron zippa ha sido la newborn de Cundinamarca. PABLO Principal A